¿Qué onda mi gente? Pues un buen cierre de semana, este viernes y aquí pues desde Entram, mi segunda casa quiero presentarles, todos ya conocen a la gente que estamos representando a los mexicanos, a Tijuana y a Latinoamérica en la UFC, pero no saben lo que hay detrás en casa de Entram, aparte de todos los que ya conocen, hay varios grandes talentos que mucha gente no conoce y quería aprovechar esta oportunidad para presentárselos, bueno son conocidos en su propio circuito, primero aquí el buen killer Israel Farfán, buenísimo, buenísimo para striking, pero pronto ojalá lo podamos ver en Glory, estamos haciendo el intento, pero su striking de primer nivel, y el próximo en la lista, vamos a ver quién sale por acá, mi carnalito el buen Pube Alvarado, originario también Farfán, originario de Mazatlán, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa Pube, aunque no parezca, tiene carita de que no mata una mosca pero también le hace ahí a la, la dijéramos, originario de Hermosillo Sonora, mi carnal el Pechochón, José Luis Verdugo, el más pechón de todos, hey teacher no corras por favor, Raúl corrió, Raúl, bueno, este es mi canal José Luis Verdugo, también dándole duro para perseguir su sueño y acá si está, nada más tiene que, pues no quitar el dedo del renglón, saludos Rosa, seguimos por acá, a ver quién nos encontramos, y desde Iztapalapa para el mundo, el buen Fito Rubio, ya saben, otro de mis carnalitos, Fito Rubio, este, pues ya próxima pelea en Arena Tour en Argentina, ya va a estar representando al equipo el 9 de junio, anda échale, ya saben, ya saben, las porras del Fito nunca faltan, así que no ocupo decir nada, el próximo, garnal de Anaconda, Choc, Christopher, Christopher, perdón, Christopher Ramírez, Ramírez, es cierto, Christopher Ramírez, mejor conocido como el Anaconda, originario de la ciudad del DF, del Distrito Federal, bueno, no sé si ahí nació, pero de ahí nos visita y ahorita ya, aquí en Entran, vale todo, ya parte de la familia entran y también echando, cosechando sus, pues ahora sí que, buscando su sueño, perdón, y por último, el buen Chelo, el Pitbull rojo, desde Argentina, aquí también, haciendo sus pininos con la familia entran y rifándose, pues obviamente, como pueden ver, todas esas personas, pues se decidieron salir de su zona de confort y aquí están echando las ganas todos los días, la verdad es algo de admirar, muestre todo lo que le he enseñado, no cualquiera, no cualquiera deja todo para llegar aquí, la neta, para llegar aquí a ser pobres y tratar de luchar por su sueño de peleador, porque no es cualquier cosa, entrenar dos, tres veces al día y a veces a que apenas te alcance para la papa, está cabrón, ya todos lo vivimos y pues es de admirarse, carnales, chingón, chingón, chingón. y después a mí ya conocen raza de raza de méxico raza latinoamérica en el roctágono bueno bueno pero me me costó todo esto también un año gracias nos vemos a ver si ya me tengo que ir gente este ya saben si quieren ver a su fajador mexicano en ufc méxico voten si no no es cierto ya saben fajador mexicano arroba hashtag comparten like lo que quieran comenten si me quieren ver si no me quieren ver los que ponen que siempre pierdo no le hace tomo los quiero mucho no me han puesto peleas fáciles pero se hace lo que se puede saludos se les quiere un chingo ya saben gracias